La gestión del agua es uno de los principales retos del siglo XXI para una población en constante crecimiento y que consume cada vez más recursos. Para el año 2050 se estima que la población mundial alcance los 9.000 millones de habitantes. Esto generará una mayor competencia por el agua, que si no se adoptan las medidas adecuadas implicará graves riesgos para las personas, los ecosistemas y la economía. En la actualidad el 70% del agua disponible en el mundo se destina a la agricultura. Por este motivo es imprescindible mejorar la eficiencia del riego y encontrar fuentes alternativas que aseguren la sostenibilidad de la agricultura de regadío. El proyecto SUGUANU agrupa organizaciones de cinco países europeos y colabora con otros organismos que promueven el uso de agua regenerada como recurso hídrico alternativo. Llamamos agua regenerada al agua residual tratada con la calidad necesaria para un uso determinado. El empleo de agua regenerada supone una menor presión sobre los recursos hídricos superficiales y acuíferos y permite la recuperación parcial de los costes asociados al tratamiento obligatorio de aguas residuales. Asimismo, implica una mayor disponibilidad de agua para otros usos y contribuye a garantizar el derecho al agua de todos los ciudadanos. Las pequeñas y medianas empresas que participan en SUGUANU cuentan con una amplia experiencia en investigación y desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de las aguas regeneradas. Uno de los resultados más relevantes del proyecto ha sido la elaboración de planes de negocio para tecnologías de tratamiento de aguas y su reutilización. En España, BioAzul e HidroAir han desarrollado una tecnología conocida como Treat and Use, que permite el tratamiento de agua residual urbana, produciendo agua regenerada apta para el riego de frutas y hortalizas, y que permite la recuperación de los nutrientes. Un reactor de membrana produce un efluente de alta calidad que puede emplearse como complemento a las fuentes de riego convencionales en periodos de escasez. Treat and Use destaca por el elevado grado de automatización de los procesos y la posibilidad de controlar tratamiento y riego en un sistema integrado. En la isla de Malta, una de las regiones más secas de Europa, la empresa AquaBiotech es pionera en la reutilización de agua para la acuicultura. AquaBiotech ha combinado los sistemas de recirculación empleados en acuicultura con tecnología hidropónica avanzada. Así, el efluente rico en nutrientes de los tanques de peces se utiliza para cultivar plantas suministrando nitrógeno, fósforo y otros elementos necesarios para el crecimiento de los cultivos. Las plantas actúan como filtro biológico, manteniendo el agua limpia para los peces y transformando los metabolitos en un recurso valioso. Por otro lado, en Grecia, se ha estudiado el punto de vista de los agricultores y su disposición a utilizar las aguas residuales tratadas eficazmente con fines de riego. A pesar de que el riego con agua regenerada aún no está muy extendido en este país, una encuesta realizada en la Municipalidad de Florina revela una disposición positiva de los agricultores para adoptar prácticas de reutilización. A partir de este estudio, se ha desarrollado un plan de acción con el fin de aumentar el uso de agua tratada en la Grecia rural. SUWANU quiere ser una plataforma abierta para usuarios, asociaciones, autoridades y otros organismos relacionados donde puedan desarrollarse actividades y proyectos conjuntos que beneficien al sector del agua regenerada. En nuestra página web puede encontrar un mapa de empresas relacionadas con el sector. Le invitamos a registrarse para participar en este foro que será base de futuras acciones comerciales y de colaboración a nivel europeo.